Queridos amigos, mientras preparo mi próxima visita a Japón, quisiera dirigirles estas palabras de amistad. El tema elegido para mi visita es proteger toda vida. Este fuerte instinto que resuena en nuestro corazón de defender el valor y la dignidad de toda persona humana adquiere una importancia particular ante las amenazas a la coexistencia pacífica que hoy día el mundo tiene que enfrentar, especialmente en los conflictos armados. Vuestro país es muy consciente del sufrimiento causado por la guerra. Junto con ustedes rezo para que el poder destructivo de las armas nucleares no vuelva a desatarse nunca más en la historia humana. Usar armas nucleares es inmoral. También saben qué importante es esta cultura del diálogo, de la fraternidad, especialmente entre las diferentes tradiciones religiosas, que pueden ayudar a superar la división, promover el respeto por la dignidad humana y avanzar en el desarrollo integral de todos los pueblos. Confío en que mi visita los aliente en el camino del respeto mutuo y del encuentro que conduce a una paz segura y que dura en el tiempo, que no vuelve atrás. La paz tiene eso de lindo, que cuando es real no retrocede, se la defiende con los dientes. También tendré la oportunidad de apreciar esa gran belleza natural que caracteriza a vuestra nación y expresar el deseo compartido de promover, fortalecer la protección de esa vida que incluye la tierra, nuestra casa común, y que tan tan linda vuestra cultura simboliza con los cerezos en flor. Sé que hay muchas personas que están trabajando para preparar la visita. Sinceramente les agradezco estos esfuerzos y con la esperanza de que los días que estaremos juntos sean ricos en gracia y en alegría, les aseguro mi oración solidaria por todos y por cada uno de ustedes. Y les pido por favor que también recen por mí. Muchas gracias.